¿Qué tal mis amigos y amigas de La Pluma y amigos de Granja San Lucas? Nuevamente su amigo El Gallo los saluda para presentar un video y dar respuesta a varios seguidores, a muchos seguidores que les preocupa el tema de la viruela en sus aves Hoy en este video vamos a conocer la enfermedad y saber cómo curarla Granja San Lucas, reorientando el sector primario Bien amigos, como dijimos en el intro vamos a tratar este video sobre la viruela aquí nos acompaña este ejemplar, este totol o pavo doble pechuga y este, pues aparte porque es el que está enfermo de la viruela ya lo hemos estado tratando, pero es un animalito es una de las aves que más le sufre con este tema de la viruela y pues bueno, dijimos que cómo aprender a curarlas no me odian, pero la verdad es que la viruela una vez que le dio no se puede curar y muchos tal vez van a estar en contra mía pero si se ponen a investigar, la viruela no se puede curar entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿realmente qué curamos? ¿o qué atendemos? pues lo que tenemos que atender son los síntomas pero antes, esta es una viruela la que más conocemos todos son bolitas, estas ya están ya secas, ya muchas se le cayeron y por ahí tienen algunas pequeñas cicatrices los totolitos en especial se llenan totalmente la verdad, prácticamente les sale una costra en todo alrededor de la cabeza es doloroso para ellos, les causa temperatura esta es una viruela del tipo seca existe una viruela del tipo húmeda que es que se da en la parte interna y se le forman como llagas como cuando nosotros tenemos una llaga que estamos barriendo, no estamos acostumbrados es una bombita que normalmente lo conocemos así es más o menos la viruela húmeda es un poquito más molesta, más agresiva se pueden morir los animalitos si se pueden morir de viruela si se pueden morir porque es algo que les causa dolor que por el mismo dolor y la misma temperatura que les da pues no comen, no toman agua ahora, la viruela nada más se presenta en la cabeza no, la viruela se puede presentar en todo el cuerpo principalmente lo vemos en las partes descubiertas de la pluma pero en todo el cuerpo puede estar yo aquí, miren, aquí está Lala y aquí tiene una bolita y es viruela ojo, la viruela es bien, bien contagiosa ahorita nosotros estamos aquí un poco aislados de donde están los reproductores del área de Granja San Lucas y terminando este video lo que tengo que hacer es esta playera o esta vestimenta quitarme la llevarla directo a la lavadora y lavarme bien, bien para no transmitir el virus a las otras aves porque pues le digo es bastante contagioso y si puede causar la muerte algo de lo que yo he aprendido aquí en el día a día se les empieza a cerrar el ojito hay que tratar de mantenerlo abierto pues es separar los párparos para que pues si de por sí comen poco o dejan de comer con los ojos cerrados pues mucho menos entonces esta es la viruela y yo les decía no se puede curar no se desanimen porque realmente también aunque es una enfermedad que puede causar la muerte si atendemos los síntomas que básicamente es temperatura y dolor pues con eso vamos a lograr prácticamente salvar a todos los animalitos incluso los totolitos que les causan un mayor problema si el ave llegara a estar más enferma lo que hay que hacer es uno mismo darle de beber y darle de comer porque eso es esencial si el ave no toma agua y si no come por más medicamentos y sea el mejor del mundo no se va a recuperar bueno ahorita ya está en un estado ya seco estas son heridas hay que entenderlo muchas veces lo que se hace es se lava con yodo lavamos con yodo para mantener una higiene después de lavar con yodo yo en lo personal utilizo la pulpa de la sábila y le unto en toda la cara la pulpa de la sábila incluso si le caen los ojos no le va a hacer daño y eso ayuda a secar más rápido o a encontrar más rápido las bolitas como normalmente le conocemos y una vez que se van secando poco a poco se van cayendo por aquí pues no sé si la gama lo logra bueno esta ya se cayó y se va a cerrar y se va a poner la piel como normalmente la tenía esta está a punto de caer si ven ya es algo muy seco ya se ve aquí como se está trozando por decirlo así y estas van progresando le digo le descubren mucho y puede ser poquito pero hay que atenderlo si tocan al ave van a sentir la piel caliente entonces imagínense ustedes que tengan calentura pues están incómodos entonces lo que hay que atender es los síntomas principalmente calentura dolor les repito y secar rápido las bolitas para que salga de ese estado el animalito y lógica aislarlo porque si no nos va a contagiar a los demás entonces para secarla vamos a ocupar la pulpa de la sábila es lo que yo más recomiendo también pueden ocupar pasta de dientes o incluso cloro pero el cloro con mucho cuidado con un cotonete y lo ponen directamente en las bolitas nada más y la pasta de dientes igual con el dedo lo untan en las bolitas nada más ahí sí cuidado nomás que no le caiga en el ojo yo la pulpa de la sábila la utilizo porque esa pues puede caerle en el ojo es más incluso hasta le hace bien no hay problema y la sábila o el aloe vera como también se conoce realmente es un remedio natural muy bueno para la piel entonces eso es lo que hay que ver en la cuestión de la viruela si es húmeda pues hay que poner un poquito más de atención recuerden la húmeda es lo que le sale por dentro y puede ser una o la otra o incluso una combinación de ambas hay que observar bien y pues bueno para la cuestión de la temperatura y el dolor yo utilizo este medicamento que a mí me ha funcionado lo utilizo mucho para las vías respiratorias y para la cuestión de la viruela de los síntomas repito me sirve mucho que se llama Ercanol y es inyectable también hay bebible para echarlo en el agua entonces este medicamento la verdad que a mí me funciona mucho este medicamento trae sustancias que sirven para la temperatura y también para el dolor entonces pues es el que yo utilizo para utilizar nada más uno pero ustedes pueden incluso ocupar neomelubrina si incluso pueden ocupar medicamentos de uso humano pero el chiste es que el animalito no esté sufriendo en la enfermedad para que él pueda comer pueda beber y eso lo va a ayudar a salir más rápido de esta enfermedad o de este estado y se va a recuperar este animalito la verdad estaba tupido todos los que crían pavos sabrán que no miento se tupen todos ya gracias a Dios ya lo rescatamos lo libramos la verdad que a veces no todo lo logramos salvar este ya está de salida este ya podemos contar con él y pues bueno a disfrutar que siga creciendo y bueno el tema de la viruela muchos me preguntaban yo decía ya tengo un video pero yo mismo recordé que no teníamos un video de cómo curar o cómo atender la viruela realmente lo que tenemos era un video de cómo prevenirla y la mejor cura llámese así es la prevención tenemos que vacunar a nuestras aves iniciamos con nuestro esquema de vacunación recuerden que ese es el primer día pero si por X o por Y ustedes no han vacunado sus aves incluso ya es un ave adulta no importa inician su esquema de vacunación otra cosa importante también ahorita en esta época por qué me están preguntando mucho sobre el tema de viruela porque empezó a llover por todos lados empezó a brotar el mosquito a reventar como decimos aquí o sea empezaron a nacer muchos mosquitos hay demasiado mosquitos y el mosquito es un animalito que transmite el virus de la viruela entonces empieza a picar a nuestras aves y se infectan de viruela y ahorita hay por todos lados entonces qué debemos hacer aunque el ave esté vacunada lo que tenemos que hacer es prever un mes antes de que empiece la temporada de lluvias va a depender en cada zona de donde ustedes vivan pero un mes antes de que empiecen las lluvias o que empiece la temporada del mosquito vamos a revacunar contra la viruela y básicamente al mismo tiempo aprovecha también una pregunta que hacen mucho revacunamos o medicamos contra coxidios porque son los dos principales problemas en esta época pero bueno lo que nos atañe la viruela revacunemos cada año un mes antes de que empiece la temporada de lluvia o de mosquito como lo quieran ver y si desafortunadamente nos dio ya saben no investiguemos cómo curamos la viruela investiguemos cómo aliviamos la calentura cómo aliviamos el dolor y cómo secamos más rápido las bolitas en nuestras aves en lo personal el gallo de Granja San Lucas utiliza el canol para la cuestión de la temperatura y el dolor o para acetamol y para secar más rápido las bolitas utilizo la pulpa de la sal pues amigos míos les recuerdo que estamos en redes sociales que somos Granja San Lucas que en facebook y en youtube aparecemos precisamente como Granja San Lucas facebook manita arriba ya prácticamente 100 mil nos faltan 2 mil aprovechen y suscríbanse y sean el número 100 mil de facebook de Granja San Lucas en youtube pues también estamos ahí a menos de mil para alcanzar los 50 mil entonces también suscríbanse inviten a todos y sea el número 50 mil en youtube de Granja San Lucas y estamos en instagram ahí el flaco y la margara pues le presentan fotos libres para ustedes siempre y cuando le den buen uso y ahora estamos también en tiktok ahí estamos presentando videos bien maravillosos tips bastante interesantes para ustedes tiktok como lo dice la propia red social estamos utilizando cada vez más plataformas digitales porque recuerden que en Granja San Lucas estamos reorientando el sector primario queremos que cada vez más gente valore el sector primario que se integre a él y que sea una vida muy productiva pues amigos míos no me queda más que despedirme como siempre lo hago a su amigo el gallo que despedirme que despedirme